Hoy estamos aquí en el número 79 de la calle Reyes Católicos... ...y estamos en Autos Vegetta, el distribuidor autorizado... ...para toda Canaria, de la marca Indian Motorcycles... ...y estamos con Manuel Sosa, el director de Autos Vegetta... ...Indian Motorcycles Canarias. Manolo, vaya tres joyitas que tenemos aquí en la puerta. Pues gracias por el piropo a nuestras motos... ...nada, estamos encantados de poder presentar aquí... ...en Canarias en moto, la Indian FTR S1200 Flag Track. Una moto espectacular, entra por los ojos... ...pero luego viendo la parte ciclo y el motor... ...es espectacular, se mire por donde se mire. La verdad que sí, han acertado, el grupo Indian... ...el grupo Polaris Indian ha acertado con esta moto... ...han querido cambiar de estilo de moto... ...esta es la primera prueba de Indian en este estilo... ...es muy espectacular la parte ciclo... ...porque, bueno, ya se puede ver y se pueden ver los datos... ...que ofrece la marca de este modelo y... ¿Peso, potencia, Manolo? Mira, pues tiene, el peso son 223 kilos... ...123 caballos, con una serie de extras... ...que trae la moto ya, montadas de fábrica homologada... ...como los escapes Akrapovic... ...tiene frenos Brembo, dos delanteros y uno trasero... ...y con toda la innovación tecnológica... ...incorporada ya de fábrica y homologada. Sí, podemos ver componentes de primera calidad... ...un amortiguador con depósito de gas separado... ...horquilla invertida... ...y como decimos, componentes de primera calidad. Las suspensiones son totalmente... ¿Regulables? ...regulables, delantera y trasera... ...como dije, todas las innovaciones incorporadas... ...aparte del look, esta es la modelo Carbon... ...que es la modelo 2020, ya tenemos dos unidades aquí... ...próximamente la podrán ver y probar... ...tenemos ya una serie de reservas... ...para poder probarla, que es una demo... ...y para que se pueda sentir lo que transmite esta moto... ...que es mucha adrenalina. Podemos ver un escape espectacular... ...que sale por el lado derecho con un doble silenciador... ...una carrocería, en este caso acabada en el carbono... ...y en este caso acabada en una pintura... ...que tiene unas motitas espectaculares... ...la moto, la verdad que de ensueño... ...en Autos Vegeta, pero desde qué precio están... ...la, bueno, la FTR, la 1200, está desde 15.290 euros... ...hasta la más cara, que son 17.400, la FTR y Carbon. Pues nada, ya lo saben, las nuevas FTR de Indian Motorcycles... ...ya están en Canarias, en Autos Vegeta... ...en el número 79 de la calle Reyes Católicos de Vegeta... ...saludos. ...y para que se pueda sentir lo alto. Gracias por ver el video.